Hola amigos de YouTube, en este vídeo vamos a hacer el objetivo de temporada de la trampa de velocidad caballo blanco de la serie 18 de la temporada de otoño. Yo voy a utilizar el coche que se llama Ford RS200 Evolution de 1986 del fabricante Hunigan y le voy a poner un tuneo del jugador Zebra Ace Boogel 17. Ahora nos movemos hacia donde está esta trampa de velocidad y nos colocamos justo donde está mi cursor en el mapa. Vamos a empezar a acelerar, por aquí alguien nos saluda y vamos a dar aquí la curva y vamos a presionar con todo el gatillo derecho para poder cortar esta curva y conseguir este objetivo de temporada. Y bien amigos, hemos llegado ya al final de otro vídeo, yo me despido, recuerda que yo soy August Estrella y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!